Y saludo con mucho gusto al diputado federal de Morena, Leonel Godoy, para platicar de esta discusión de la reforma eléctrica, la presencia, la polémica presencia de Cabildero, lo que se ha dicho hasta el momento. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. Diputado, pues yo la primera pregunta que le haría, ¿qué tanto se ha enturbiado la discusión, el debate sobre esta reforma con la presencia de personajes como el señor Salerno? Bueno, la presencia de este señor Paolo Salerno, pues solo ratifica lo que todo el mundo estábamos viendo en los pasillos, en los corredores de la Cámara, de Cabilderos, de las empresas generadoras de electricidad extranjera en la Cámara. La Cámara ratifica lo que ocurrió en el 2013, que ellos buscan ganarse a diputadas y diputados en base a sobornos. Eso ratifica y ratifica el sí mismo con el que actúan permitidos por diputadas y diputados que los hacen pasar luego como consultores externos, cuando esa figura no existe en la Cámara de Diputados. Diputado, me llamó mucho la atención que la diputada del PRD negara cualquier vínculo con él o que ella no lo había pedido, pero posteriormente aparece lo que dice su partido político, la petición de su partido político. ¿Es una negación de repente lo que vemos por parte del grupo parlamentario del PRD o cómo leemos esto? Bueno, como ustedes vieron en el video, yo me dirigí con mucho respeto hacia ella, simplemente la señalé de que este cabildero italiano estaba en la curula al lado de ella. Fue toda la expresión que yo hice sobre ella, pero después el responsable administrativo del grupo parlamentario del PRD manda a conocer un oficio en el que, por cierto, piden autorización para que este señor junto con otro ingresen al pleno, al salón de sesiones de la Cámara el día 12, o sea, el martes. Y los hechos ocurrieron el lunes 11 de la mañana, el lunes 11 de abril a mediodía. O sea, esto es una ratificación de que Dantén ingresó sin ninguna autorización a la sesión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, porque eso ocurrió el 11 de abril y el escrito que dieron a conocer es una solicitud del 11 de abril para el 12 de abril, un día posterior. ¿Cómo va la discusión, diputado? ¿Qué podemos esperar el fin de semana? Usted escuchó al presidente de la República que dijo, son momentos de definiciones, veremos quién es quién, ya tengo un plan B. ¿Cómo interpretar esto con base a la discusión que ustedes están llevando a cabo? Bueno, hemos visto que los grupos parlamentarios de la oposición de derecha han endurecido su posición. Nosotros en estos días hemos intensificado la divulgación de información con organizaciones civiles, con sindicatos, con empresarios, con los propios partidos políticos, para demostrar nuestra voluntad de buscar acuerdos para que la reforma eléctrica salga adelante. La principal muestra de nuestra voluntad ocurrió el lunes 11, después del escándalo del Cabildero, cuando nuestro coordinador, el diputado Ignacio Mier, presentó tres reservas que engloban las 12 propuestas que hicieron PAN, PRI y PRD, que ellos le llamaron la contra propuesta de reforma eléctrica. Todas fueron aceptadas, y después de que fueron aceptadas, de todas maneras, reconocieron que no iban a votar a favor. O sea, simplemente muestran lo que son realmente, que ciegamente están a favor de los intereses de las empresas extranjeras, los privados, que generan energía eléctrica, que supuestamente lo hacían con la finalidad de que fuera energía eléctrica barata y limpia. Y resulta que no está haciendo así, porque quien genera energía eléctrica limpia mayoritariamente actualmente es la Comisión Federal de Electricidad, que tramposamente en la reforma del 2013 excluyeron a las 77 hidroeléctricas como generadoras de energía eléctrica limpia. Ahora ya no, ahora ya han tenido que reconocerla los órganos reguladores de la electricidad, de que sí son generadoras de energía eléctrica limpia las 77 termoeléctricas, y de golpe y porrazo amanecimos con que quien genera más energía eléctrica limpia es la Comisión Federal de Electricidad, a través de estas hidroeléctricas, a través de las geotérmicas, a través de la energía nuclear, que son otras alternativas para generar energía eléctrica limpia. Diputado, cuando escuchamos la propuesta que anunciaba el PRI particularmente y los grupos de oposición, vimos varios puntos, varios puntos que coincidían con la propuesta que había lanzado Morena y el presidente de la República. ¿Cómo va el asunto del litio? ¿Se está discutiendo o no se está discutiendo? ¿Qué es lo que separa que haya este acuerdo en este tipo de propuestas que parecían muy similares? Hasta parecía que la oposición no había leído lo que había presentado el presidente. Bueno, en los 12 puntos planteaban lo mismo que nosotros, que el litio sea de manejo exclusivo y propiedad exclusiva de la nación. Entonces, por eso te digo que las 12 propuestas de la oposición las aceptamos. El presidente lo que hizo el día de ayer fue firmar una iniciativa a la ley minera con la finalidad de garantizar a través de leyes secundarias que tenemos suficiente mayoría para que se dé esta reforma secundaria, leyes secundarias, donde garanticemos que el litio es propiedad de la nación y solo el Estado mexicano lo pueda manejar. Entonces, así las cosas. Si no pasa la reforma donde está previsto esto del litio como propiedad de la nación y su uso exclusivo por el Estado mexicano, si esto no ocurre, pues ya está la iniciativa. Seguramente la presentará la próxima semana a la Cámara de Diputados. Diputado Leónel Godó, yo como siempre le agradezco estos minutos para la octava. Al contrario, como siempre agradecidos con ustedes.